Una denuncia que hace el director de la aduana, el director actual de aduanas, Julio Fernández, contra el senador del oficialismo colorado, Martín Arevalos. ¿Qué es lo que pasó? Martín Arevalos le envía por chat, y hay copias de esto, porque hizo print de pantalla el director de aduanas, le hace una solicitud para nombrar a un funcionario que tiene un cargo donde no hay precisamente recaudación, un cargo sumamente importante en Ciudad del Este. Pero la revelación de este chat se da en medio de una denuncia más grave, no más grave, otra denuncia, digamos, porque esto es sumamente grave y además le tiene que costar el cargo al senador Arevalos. Pero se da en medio de una denuncia que hace el propio Arevalo, o curioso, ante el Congreso Nacional. En el Senado se presenta la denuncia en contra de Fernández. La denuncia la hacen los propietarios de una carga que fue considerada de contrabando. Un contenedor de electrónica de varios millones de dólares que salió del puerto, salió del lugar de despacho con documento clonado. En realidad pertenecía a otro contenedor. Bueno, ese contenedor quedó en depósitos en aduanas. Se había declarado contrabando, se cerró el caso, tenía que ir a remate. Se produce un robo en el depósito de aduanas y se llevan casi toda la mercadería. Lo que sobró se fue a remate. La denuncia es que supuestamente el funcionario que hace el remate le vende a un amigo, a un supuesto amigo de Fernández, la mercadería que sobró. Entonces se hicieron allanamientos en la casa de los funcionarios involucrados en el remate, etcétera, etcétera, y en la casa de los funcionarios mencionados, o el funcionario mencionado por Arevalo para el ascenso. Esta es la casa de uno de los funcionarios involucrados en el remate. Podemos ver otra vez desde el comienzo la foto. Se hicieron los allanamientos, son los agentes fiscales de delitos económicos, Diego Arzabendia y Jorge Arce llevaron las diligencias. A ver, funcionarios de la entidad. María Guadalupe Ruiz Campos es administradora de Paxa. Selva Sirlene Corina de CUT, jefa del Departamento de Representación Fiscal de la Dirección Jurídica. Estas dos personas que vos estás mencionando son las que entregaron sus celulares, así como Fernández, para el peritaje, para ver qué tienen que ver ellos con la pérdida de la carga, con el robo de la carga. Y principalmente para demostrar los mensajes que recibían del senador Arevalo. Exclusivamente. La denuncia contra Arevalo. Inclusivamente con el robo de la carga, porque los otros dos funcionarios, o sea, los otros dos funcionarios que aparecen ahí, cuyas casas fueron allanadas, o una de ellas al menos, tiene que ver con el pedido de Martín Arevalo. Estas son las casas de Roberto Luis Pereira y de Miguel Medina. Y figuran uno de ellos en el chat. Sí. Miren lo que es la casa. Pedían que lo asciendan a un cargo de administrador de Algeza en Ciudad del Este. Sí. Pero miren lo que es la casa. Impresionante. Impresionante. O sea, ¿cuánto puede ganar un... este... porque era un jefe. Jefe de división de puerto seguro pluvial de... ¿De dónde sería eso? De aduanas, de aduanas. Tienen una zona otra vez, ellos, ahora vos, es general. No, 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 este es general, es una jefatura. Ah, ya, ya. Una jefatura, o sea, puede tener un salario, vamos a suponer que en el mejor de los casos, con plus y adicionales, que esté sacando, no sé, 20 millones de guaranías. Fíjense lo que es la casa. Salvo que... Casa, vehículo, piscina. Piscina, mirá lo que es esto. Salvo que ya podía demostrar que la casa ya estaba antes de asumir, pero tiene pinta que es una casa medio nueva. Quincho más grande que mi casa, ¿eh? Qué bárbaro. Sí, hay que investigar también la casa de Fito, ¿verdad? Yo alquilo. ¿Qué está haciendo con los millones que cobran el canal? Sí. Con los varios millones que cobran. La casa en la que vivo de alquiler. Bueno, esta es la situación, señores. Esto está investigando el Ministerio Público, ojalá investigue el Ministerio Público sin ningún tipo de criterio político, pero la contracara, o sea, esto es, digamos, en realidad los funcionarios, el que fue mencionado por Arevalo, él no es culpable de nada, lo menciona Arevalo. Claro. El que sí tiene que retirarse del Congreso es Arevalo. Es clarísimo. ¿Sabes qué dijo? La conclusión es muy clara. Uso indebido de influencia recientemente comprobado. Y estamos hablando de los dos casos, Luis, porque le llama para requerir por una carga por qué un senador tiene que hablar de una carga, no porque es mi amigo. Entonces está usando su influencia, porque a mí tengo una amiga que tal vez para una carga, trae cosméticos, aduanas. Yo no le puedo llamar directo y decir qué pasó de su carga. Pero allí inclusive, digamos, podría, él, le llevaron la denuncia ante el Senado y él averiguó qué es lo que estaba pasando, vamos a suponer. Que él puede decir, yo no pedí que se retire la carga, lo más seguro es que sí, pero puede decir que no. Fernando dice eso, que él pidió que se retire la carga, que lleve una carga... Claro, pero si no hay una prueba escrita de eso, sería la palabra uno contra el otro. Claro. Pero en el segundo caso, la prueba está, es una prueba escrita. Sí. El senador le envía un chat con el nombre del funcionario, el número de cédula, el cargo que tiene ahora y el cargo que debería ocupar. Claro. O sea, es clarísimo. Y eso ocurrió ya. Donde le pide que le nombre a esta persona, ¿verdad? Eso es uso indebido de influencia. Ese pedido ya viene de febrero o abril, de acuerdo a las fechas que están en el chat. Abril. Nosotros nos enteramos de esto gracias a las peleas que se dan entre ellos. Claro. Si no se pelearan porque rezaban juntos, dijo el senador Martín Arevalo, en la oficina de la Secretaría General del Congreso, a las cinco de la mañana, se juntaban a rezar en una institución pública. Si no se hubieran peleado, no nos hubiéramos enterado jamás de esto. Y podrían haber seguido los nombramientos, las liberaciones de cargas. El paso nos enteramos que se reúnen los miércoles, o se reunían los miércoles a la mañana, en la oficina del Congreso a orar. El director de aduanas, funcionario público y algunos senadores. La cuestión religiosa es una cuestión privada. No tienen por qué utilizar ninguna oficina del Estado para orar ni para hacer ningún tipo de ritual. Claro, porque ahí usan la luz, el cafecito, las instalaciones, tienen que limpiar. Si quieren hacer algún tipo de ritual de dudosas consecuencias, hablen con el pastor.